¡Hola a todos! Me llamo Diana y soy de España. ¿Quieres aprender español conmigo? ¡Pues vamos allá! Hoy vamos a estudiar el tema de las emociones. ¡Emociones! ¡Vamos a ver! ¡Primera emoción! ¡Feliz! ¡Repite! ¡Feliz! ¡Feliz! o ¡Triste! ¡Triste! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo estoy feliz! ¿Y tú? ¡Yo estoy feliz! ¡Yo también estoy feliz! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo también estoy feliz! ¡Bien estoy feliz! ¡Otras emociones! Serio, serio, o seria, seria, serio, seria. ¡Enfadado, enfadada! ¡Enfadado! ¡Enfadada! ¡Enfadado! ¡Enfadada! ¡Emocionado! ¡O emocionada! ¡Emocionado! ¡Emocionada! ¡Otra vez! ¡Serio! ¡Seria! ¡Enfadado! ¡Enfadada! ¡Emocionado! ¡Emocionada! ¡Y enamorado! ¡Enamorada! ¡Enamorado! ¡Enamorada! ¡Bien! ¡Y nervioso! ¡Nervioso! ¡Nervioso! ¡Nerviosa! ¡Nervioso! ¡Nerviosa! Siguiente, deprimido, 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 deprimida, deprimido, deprimida. Siguiente, aburrido, aburrida, aburrido, aburrida. O cansado, cansada, cansado, cansada. Y siguiente, sorprendido, sorprendido o sorprendida, sorprendido, sorprendida. Otra vez, uno, serio, seria, enfadado, enfadada, emocionado, emocionada, enamorado, enamorada, nervioso, nerviosa, deprimido, deprimida, aburrido, aburrida. O cansado, cansada, sorprendido, sorprendida. Y la siguiente, mira bien, preocupado, preocupado o preocupada. Preocupado, preocupada. Y siguiente, asustado, asustado, asustada. Y la última, orgulloso, orgulloso, orgullosa, 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 orgullosa. Una vez más. Serio, seria. Enfadado, enfadada. Emocionado, emocionada. Enamorado, enamorada. Nervioso, nerviosa. Nervioso, nerviosa. Deprimido, deprimida. Deprimido, deprimida. Aburrido, aburrida. Morrida. Cansado, cansada. Cansado, cansada. Sorprendido, sorprendida. Acabarada. Preocupada. Preocupada. Asustada, asustada. Asustada. Orgullosa, orgullosa. Bien, yo estoy emocionado, pero yo estoy emocionada, yo también estoy emocionada. O, a, o, a, emocionado, emocionada, serio, seria, enfadado, enfadada, emocionado, él, emocionada, ella. Bien. ¿Qué emoción es? Emoción, feliz, feliz, muy bien. Bien. ¿Y aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo está él? Emocionado. Bien, emoción. Emocionado, emocionada, emocionado, emocionada. ¿Y esta? ¿Qué emoción es? De, deprimido, deprimido, deprimida, deprimido, deprimida. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Nervioso. Bien. Nervioso, nerviosa. Nervioso, nerviosa. Bien. ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Enfadado, enfadado, enfadada, enfadado, enfadada. Bien. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Enamorado. Enamorado, enamorado, enamorada. Muy bien. ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Asustado, asustado, asustada, asustado, asustada. Muy bien. ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Orgulloso, orgulloso, orgullosa. Orgulloso, orgullosa. ¿Y esta? ¿Qué emoción es? Preocupado, preocupado, preocupada. Preocupado, preocupada. Muy bien. Y esta, ¿qué emoción es? Sorprendido, muy bien, sorprendido, sorprendido. Él, sorprendida, ella, sorprendido, sorprendida. ¿Y esta, qué emoción es? Triste, triste, triste él, triste ella. Triste él, triste ella. ¿Y esta, qué emoción es? Serio, 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 seria, serio, seria. Bien, ¿y esta, qué emoción es? Dos, aburrido, aburrida. Aburrido, aburrida. O, cansado, cansada. Cansado, cansada. Otra vez. Cansado, cansada. Aburrido, aburrida. Muy bien. Y ahora, ¿qué emoción es? ¿Cómo están ellos? El... ¿Emoción, emocionado, emocionado, emocionado. Ella, emocionada. O, sorprendida, sorprendida. También, feliz, 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 emocionado, emocionada. Sorprendido, sorprendida. Muy bien. Y, ¿y cómo está él? ¿Y cómo está él? Triste, cansado, aburrido. Triste, cansado, aburrido. Y, ¿y cómo está ella? Enfadada. Enfadada. Bien. Enfadada. Y, ¿y cómo está ella? Asustada. 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 Asustada o nerviosa. Nerviosa. Dos emociones. Asustada y nerviosa. Y, ¿y cómo está ella? Sor... Sorprendida. 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 Muy bien. Y, mira bien. ¿Cómo está él? ¿Qué emoción? Sorprendida. Feliz. Feliz. Muy bien. Feliz. ¿Y dónde está? Una clase. ¿Quién es él? Él es maestro. Maestro. ¿Maestro? Sí. Maestro, maestra. El maestro, la maestra. O, A. El maestro, la maestra. Vamos ahora a ver diferentes profesiones. Distintas profesiones. Mira este vídeo y aprende. ¿Qué profesión es artista? Artista. Bien. Y ahora, ¿qué profesión es bombero? Bombero, bombero. Bien. Y ahora, ¿qué profesión veo? Camarero, camarero. Bien. Y ahora, arquitecto, arquitecto, arquitecto. Y ahora veo cantante, cantante, cantante. Y actor, 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 bien. Y también, cartero, cartero, cartero. Y veo bailarina, 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 bailarina. Y camionero, cartero, 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 cartero. Y también, carnicero, 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 carnicero. Muy bien. Y cocinero, cocinero. Y cocinero, cocinero. Muy bien. Y ahora veo deportista, deportista. Y electricista, electricista, electricista. Y enfermera, enfermera, enfermera. Bien. Bien. Y después de la enfermera, veo mecánico, mecánico. Un mecánico. Bien. Y fontanero, fontanero. Bien. ¿Y qué otra profesión hay por aquí? Y periodista, periodista, periodista. Periodista. ¿Y qué más? Doctor, 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 bien. Y fotógrafo, fotógrafo, bien. Y panadero, panadero, panadero. Siguiente. Peluquera, peluquera, peluquera. Bien. Bien. Y ahora jardinero. 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 Y después de jardinero, músico. 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 Muy bien. Músico. Y veterinario. 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 Y maestro. Maestro. Maestro o maestra. Bien. Y pintor. pintor, pintor. Y ahora, siguiente, dentista, dentista, dentista. Y ingeniero, ingeniero, ingeniero. Y ahora, siguiente, policía, policía, policía. Bien. Y taxista, taxista, taxista. Muy bien. Y la última, profesión, informático. Informático. Muy bien. Ya has visto diferentes profesiones. Maestro, maestra, policía, camarero, camarera, médico, enfermero, enfermera. Muchas, 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 muchas profesiones. Vamos a ver. Hay cuatro grupos. Grupo número uno, o, a, o, a. Por ejemplo, bombero, chico, el, bombero, la, ella, la, bombera. Uno. El, bombero, la, bombera. Grupo uno, o, a. El, bombero, la, bombera. Grupo dos, consonante, o, a. Consonante, vocal, a. El, bailarín, el, bailarín, n, consonante, el, bailarín, n, consonante. La, ella, la, bailarina, bailarina, a. Grupo dos, consonante A. El bailarín, la bailarina. Bien, grupo tres, irregular, diferente. El actor, pero la actriz. El actor, la actriz. Y grupo cuatro, masculino igual a femenino. Masculino igual a femenino. El artista, la artista. El artista y la artista. ¿Sí? Una vez más. Actriz. El artista, la artista. Muy bien, cuatro grupos. Mira ahora esta actividad. Grupo uno, grupo dos, grupo tres y grupo cuatro. Número uno. Enfermero. Enfermero, enfermera. ¿Qué grupo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Enfermero, enfermera. Número uno. Veterinario. 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 Veterinaria. ¿Qué grupo? Uno, dos, tres, cuatro. Veterinario, veterinaria. Grupo uno. El veterinario, la veterinaria. Muy bien. Y camarero, camarera. Grupo uno. También. El camarero, la camarera. Bien. Arquitecto, arquitecto. Grupo uno. Grupo uno. Grupo uno. Grupo uno. El arquitecto, la arquitecta. Bien. Y siguiente. Cartero. El cartero. La cartera. Grupo uno. Muy bien. Y camionero. El camionero. Y la camionera. Grupo uno. Muy bien. Y cocinero. Y cocinero, la cocinera. Grupo uno. El cocinero, la cocinera. Y mira ahora. Constructor. Constructor, constructora. Grupo uno, dos, tres o cuatro. El constructor. La constructora. Dos, constructor. R, consolante. Constructora. A, vocal. Grupo dos. Y deportista. Deportista. El deportista. La deportista. Grupo uno. Dos, tres, cuatro. El deportista. El deportista. La deportista. Grupo cuatro. Grupo cuatro. El deportista. La deportista. Muy bien. Y ahora continúa tú con las siguientes profesiones. ¿Qué grupo piensa? ¡Y nos vemos en la próxima clase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!